1. Un juez analiza si mantiene la medida de extinción de dominio que la Fiscalía impuso sobre 11 bienes vinculados a la excongresista Aida Merlano, condenada por compra de votos. En octubre de 2019, las autoridades decomisaron apartamentos y vehículos valorados en 4 mil millones de pesos como parte del proceso que relaciona a Aida Merlano con una operación de fraude electoral en Barranquilla, caso por el que fue sentenciada a 11 años de cárcel. Luego de casi dos años, un juez de extinción de dominio aceptó estudiar una petición radicada por el abogado Guillermo Rodríguez, quien defiende a Aida Victoria Merlano, hija de la ex senadora, y en la cual solicita la devolución de los activos. El abogado argumenta que dichos bienes no fueron adquiridos con dinero relacionado con delitos electorales y agrega que algunas de las propiedades no estaban a nombre de la exparlamentaria, sino que eran de sus hijos. El juez ahora tendrá que establecer si le da razón a la Fiscalía o a la hija de Merlano sobre el embargo de las propiedades. Quedamos todos pendientes.